Vamos a pasar con el comentario de Julia Muñoz Alegre. Julia. Así, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querido Jonathan. Hoy voy a hacer varios comentarios, siguiendo en la línea del comentario de Samuel. Nosotros hemos sido uno de los programas que hemos dado la voz en apoyo, no solamente en tema de educación, pero también en el tema del apoyo a las medidas de seguridad de higiene que está haciendo el gobierno para contrarrestar los efectos del COVID. Y también es de gran valor para nosotros. Y desde la semana que se publicó mi comentario, hubo importantes conversaciones entre las diferentes asociaciones de colegios a nivel nacional y el Ministerio de Educación. Esto, y que a su vez se han sumado organismos internacionales como es la UNESCO, las Naciones Unidas en el país con sus diferentes misiones y organismos. Una conversación que no se va a terminar hasta dar con una negociación entre ambas partes porque realmente el tema de la educación y el retorno a clases paulatinamente de manera segura y confiable en República Dominicana va a ser una realidad muy pronto. Es importante también, en este caso, que no solamente el tema de la reapertura, sino que el mismo gobierno esté acompañando a los colegios y que le suministre, no solamente en tema de protocolo, sino también de recursos, porque ha sido uno de los sectores más afectados de la economía nacional, el tema de la educación, pero a nivel de colegios, de las infraestructuras. Se sabe muy bien que el gobierno ha tenido una gran inversión a nivel de educación pública, pero también es válido destacar el tema de los colegios privados, que aunque mucha gente critica que se tienen los recursos, muchos han tenido que cerrar y otros han tenido que, pues, salvaguardarse a nivel de préstamos para poder sostenerse, porque hay una gran cantidad de personas que, aunque no lo saben, depende de la economía de los colegios. Hay un círculo que depende y que vive de eso. Es importante también destacar que las conversaciones no se van a quedar ahí. Es un pulso muy importante que está haciendo la misma sociedad civil con estos temas. Muchos padres han sido afectados porque han tenido que invertir dinero adicional, que no lo tenían, pues, presupuestado para buscar personas que le ayuden con el apoyo a sus hijos en clases virtuales, el tema de poder estar ahí para poder apoyar a sus hijos para tomar clases. ¿Qué pasó, Jonathan? No, 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 tranquila. No, que estamos aquí en vivo y nuestro productor. Pero también algo que quería destacar en el tema de que sobre el anuncio que va a dar el presidente Luis Abinader este lunes a toda República Dominicana sobre el plan de vacunación va a ser presentado mañana. Es importante que todos, todos estemos pendientes de este anuncio y cómo va a ser no solamente suministrado, presentado. Es importante que todos estén atentos porque siempre hay alguien que dice que no se dijo tal cosa, que no se anunció con tiempo, que no se tomaron las medidas necesarias. República Dominicana recibirá vacunas por cuatro vías. Está la AstraZeneca, la Pfizer, la Sinovac y la red global COVAX. En general, el gobierno dominicano ha contratado 20 millones de dosis para abarcar a la población. Cada persona debe recibir dos dosis. Es importante destacar dentro de esto es que en términos de la vacuna, República Dominicana, incluyendo los 768 mil vacunas de Sinovac, son vacunas de empresas privadas chinas, además de las Pfizer y la AstraZeneca. Estas vacunas, como saben todos, han sido, pues, como que dice, peleadas a nivel internacional porque no se cuentan con la cantidad de dosis a nivel de demanda. Esto es un gran esfuerzo y somos de los pocos países en Latinoamérica en contar con una cantidad símil, o sea, símil a la gran cantidad de población, o sea, de cada habitante en un país. Y es importante también, pues, disminuir los rumores y las conversaciones alternas que se están dando a nivel mediático sobre el tema de las vacunas. Esto no es un librito que el gobierno y que la población dominicana tiene sobre sus manos. Esto es algo del día a día, que cada gobierno y cada país está construyendo a la medida. Esto no es algo que uno no sabe. Y hay que tomar en cuenta, claro, se van a ver retrasos, van a ver diferentes modos de aplicarlas, pero es importante que la población dominicana esté atenta y coopere, porque es un esfuerzo de todos nosotros.